Buenos días, mil gracias por la presentación. Para mí es un gran privilegio y un honor poder participar en este gran evento organizado por ACADI. Esperamos tres días de grandes conferencias y mucho conocimiento para todos nosotros. Vamos a comenzar hablando de una entidad que de pronto ha sido reconocida como poco frecuente y aún como rara, pero cuando vemos los números actuales y vemos que la primera causa de disfagia no obstructiva en este momento en el mundo es la esofagitis eosinofílica, que sabemos que después de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la esofagitis eosinofílica es la segunda causa de esofagitis crónica en nuestros pacientes y que más de la mitad de los pacientes que llegan a un servicio de urgencias con una impactación esofágica, el diagnóstico final a su egreso es esofagitis eosinofílica, vemos que de pronto no es tan rara como todos pensamos que puede ser esta entidad. Vamos a hablar de su definición actual, su fisiopatología, los criterios diagnósticos actuales y el tratamiento de la entidad. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad que compromete exclusivamente al esófago y que a su diagnóstico final llegaremos cuando hayamos descartado cualquier otra causa de eosinofilia esofágica. Sabemos que es una inflamación crónica que tiene una respuesta inmune mediada por TH2 con una gran presencia de antígenos y que se va a caracterizar por síntomas de disfunción esofágica básicamente en el adulto dados por disfagia e impactación y que obligatoriamente tenemos que confirmarla a través de la histología encontrando más de 15 eosinófilos en campo de alto poder en la biopsia que hacemos de estos pacientes. Sabemos que desde la década de los 90 que comenzaron a ver los primeros reportes posteriormente se realiza la clasificación histológica de la entidad y ya en el año 2003 que se separa de la enfermedad por reflujo gastroesofágica a partir de este momento la incidencia y prevalencia de la enfermedad han venido en aumento de manera progresiva. Para Occidente, países como Estados Unidos, como Canadá y Europa actualmente tenemos una prevalencia que va de 12.8 a 55 por 100.000 y una incidencia que va de 1 a 20 casos nuevos por 100.000 con una media de 7. La enfermedad varía según el área geográfica, es mucho más frecuente en Occidente pero cada vez más aparecen publicaciones tanto en Latinoamérica como en el Asia describiendo la entidad. Su pico de presentación en el adulto es de 20 a 30 años pero debemos tener presente que es una entidad que afecta también de manera importante a los niños y a los adolescentes. Es más reportada en la población urbana, en raza blanca y ha habido asociaciones como la prematurez, el parto por cesárea, la no ingesta de leche materna en las etapas primeras de la vida o el uso temprano de antibióticos que pueden inducir la presencia de la enfermedad en un futuro. Es mucho más frecuente en hombres con una relación 3 a 1 con respecto a las mujeres. Desde el punto de vista de la fisiopatología hay tres componentes fundamentales para el desarrollo de la enfermedad. Un componente genético, un inmunológico mediado por linfocitos con una respuesta TH2 y definitivamente un componente ambiental que va a ser desencadenado o por alimentos o por aéreo alergenos que van a terminar produciendo el desarrollo de la enfermedad. El artífice central de esta entidad es el eosinófilo que después de una carga genética importante va a generar permeación en la mucosa esofágica y va a desarrollar una gran cantidad de fenómenos inflamatorios de activación de otras células proinflamatorias que van a terminar generando el daño a nivel del esófago. Sabemos que el esófago es la única estructura del tracto gastrointestinal que usualmente no tiene eosinófilos y que su presencia siempre nos debe hacer pensar en patología sobre todo de índole inflamatoria. ¿Qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico? Tenemos una carga genética que va a generar un daño de la barrera mucosa y que bajo ciertos influjos por antígenos alimentarios, aeroalergenos o medioambientales va a permear una gran cantidad de eosinófilos esta mucosa y probablemente de otra gran cantidad de células proinflamatorios como linfocitos, mastocitos, células dendríticas y van a activar una gran cantidad de citoquinas, sobre todo interloquina 4, interloquina 5, interloquina 13 que van a activar una sustancia que es una quimoquina, la eotoxina 3 que va a generar junto a estas interloquinas el daño inflamatorio severo que se presenta en el esófago y van a perpetuar la permeación y la disfunción de la barrera esofágica volviendo esta entidad una entidad crónica. Pero fuera de la fibrosis subepitelial que se ha reconocido en todos los pacientes con esofagitis o sinofílica en un grupo de pacientes que probablemente tienen un fenotipo diferente van a inducir la activación de otras sustancias sobre todo el factor de crecimiento transformante beta 1 que va a reclutar gran cantidad de fibroblastos y estos fibroblastos van a producir un fenómeno de remodelación a nivel del esófago que va a inducir la aparición del otro componente grande de la enfermedad que es la estenosis, el acortamiento del órgano y la disminución de la luz esofágica. Desde el punto de vista de diagnóstico sabemos que los criterios diagnósticos son clínicos e histológicos pero verdaderamente tienen que estar soportados también con la endoscopia. La clínica es muy variada sobre todo en los niños presentan náusea, vómito, dolor abdominal, retardo en el crecimiento pondo-estatural pero en el adulto sabemos que la clínica es mucho más específica y está dada por la disfunción esofágica. Sabemos que estos pacientes van a presentar como primera característica disfagia hasta en un 70% e impactación esofágica. Hay un grupo importante que puede tener también reflujo gastroesofágico y sabemos que hasta el 20% de los pacientes que son llevados a una endoscopia con sospecha de esofagitis o sinofílica pueden tener esofagitis péptica. Hay otros síntomas menos específicos como el dolor torácico y la epigastralgia que se pueden ver también en la entidad. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta que más o menos el 75% de los pacientes con esofagitis o sinofílica tienen componente atópico principalmente rinitis alérgica, asma bronquial y eczema cutáneo. No quiere decir que la atopía induzca la enfermedad pero es una asociación muy frecuente y que a pesar que en el adulto usualmente los síntomas son muy sugestivos de la enfermedad aún el día de hoy nos gastamos entre 4 y 5 años antes de llegar al diagnóstico. La endoscopia juega un papel fundamental, no es patognomónica pero hay ciertos hallazgos que ayudan a identificar la enfermedad. Sabemos que hay edemas en la mucosa de diferentes grados y lo principal que se ha apreciado son los anillos esofágicos o traquealización del esófago, la presencia de surcos longitudinales, la presencia de exudados blanquecinos que no son otra cosa que microabsesos eosinofílicos y como vimos anteriormente las estenosis. En los pacientes adultos sabemos que más o menos el 90% de los pacientes va a tener algún hallazgo endoscópico cuando se realiza el examen pero aproximadamente el 10% puede tener una endoscopia normal y en los niños probablemente el 30% pueden tener una endoscopia normal. Ya hay tablas establecidas que hablan de los hallazgos, de los 5 principales hallazgos endoscópicos y los caracterizan para poder hablar de la severidad de la enfermedad. Pero independientemente de estos hallazgos lo importante cuando tenemos la sospecha clínica es que hagamos la toma de las biopsias. Sabemos que tomar 2 o 3 biopsias aisladas el rendimiento diagnóstico se cae por lo menos a un 40%. Cuando tomamos entre 4 y 6 biopsias tanto de esófago proximal como distal vamos a tener un rendimiento diagnóstico del 90%. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues la gran cantidad de eosinófilos, más de 15 eosinófilos por campo de alto poder en la mucosa también la presencia de otras células inflamatorias, la posibilidad de ver acúmulos esofágicos que son microabsesos, la hiperplasia de la basal, la elongación de la papila y el aumento de los espacios intercelulares. Si tenemos los criterios diagnósticos y la clínica tenemos una sensibilidad diagnóstico del 100% y una especificidad del 96%. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Síntomas sugestivos de esofagitis eosinofílica dados por los síntomas de disfunción esofágica. El paciente lo llevamos a endoscopia. Podemos tener alguna de las características que describimos. Tomamos entre 4 y 6 biopsias de esófago inferior y superior, va a patología estas biopsias y si tenemos más de 15 eosinófilos por campo de alto poder, debemos excluir cualquier otra causa de eosinofilia esofágica. La principal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque sabemos que esta entidad se mimetiza mucho con la esofagitis eosinofílica. Pero hay otra gran variedad de enfermedades como la acalacia, como las infecciones, como la enfermedad celíaca, como la enfermedad de Crohn, como las vasculitis, como los síndromes hiper-eosinofílicos que podrían generar también este tipo de inflamación. Pero si descartamos todas estas entidades, estaremos ante una verdadera esofagitis eosinofílica. Desde el punto de vista de tratamiento, vamos a ver primero qué ha pasado en la historia desde el advenimiento de la enfermedad, pero centralizándonos sobre todo en los últimos años. Hacia el año 2011 salen las primeras guías de la enfermedad, donde hablan de una entidad que se consideró como un fenotipo diferente que se llamó eosinofilia esofágica que responde a inhibidores de bomba de protones. Y así la manejamos durante muchos años. Las guías actuales publicadas en el 2017 retiran de la literatura este término y hablan de que si hay una entidad que tiene la misma carga genética, la misma clínica, la misma endoscopia y la respuesta al tratamiento pues realmente se trata desde una esofagitis eosinofílica. Y que por algunas condiciones va a responder a un tipo específico de terapia que en este momento sabemos pues es el inhibidor de bomba de protones. Lo otro nuevo que ha aparecido en este último año es un término que se ha denominado esofagitis eosinofílica refractaria, en el cual ya hasta el 30% de los pacientes pueden estar ahí y del cual vamos a hablar más adelante. Desde el punto de vista de tratamiento, el tratamiento de primera línea se ha denominado 3D, que incluye las dilataciones, la dieta y las drogas o medicamentos. Los medicamentos utilizados en terapia de primera línea, el más frecuentemente utilizado es los inhibidores de bomba de protones. Sabemos que este grupo de medicamentos induce una respuesta clínica del 60% y una respuesta histológica cercana al 50% y que si el paciente responde después de 8 semanas a doble dosis de este tipo de tratamiento, nos va a servir para mantenimiento más adelante. ¿Por qué funcionan los inhibidores de bomba? Porque fuera de bloquear la secreción ácida, el inhibidor de bomba es un medicamento antiinflamatorio a este nivel. Sabemos que es antioxidante y que va a disminuir de manera importante las citoquinas y la respuesta TH2 que tienen estos pacientes, actuando sobre la interloquina 5, eotoxina 3 y disminuyendo el número de mastocitos. Adicionalmente, disminuye la expresión de moléculas inflamatorias y ayuda a restaurar la barrera mucosa. Por esa razón es que estos medicamentos funcionan. ¿Qué hemos utilizado hasta la fecha? Omeprazole o exomeprazole a doble dosis durante 8 semanas. Hay trabajos de este año que hablan que de pronto el raveprazole y el anseprazole podrían ser superiores, pero no hay ninguna cifra concluyente hasta la fecha que nos diga que esto es verdad. El otro grupo son los esteroides, los sistémicos no son recomendados en terapia de primera línea. Están los tópicos que también van a tener una respuesta clínica e histológica superior al 60%. Los que estamos utilizando hasta el momento es la flútica zona y la budesonida. En los países donde hay budesanida en Jalea se prefiere este tipo de medicamentos. Los efectos secundarios son menores, básicamente dados por infecciones locales, por cándida y ocasionalmente por herpes y en una frecuencia que es menor del 10%. Se ha visto en algunos niños en su uso crónico elevaciones del cortisol, pero no son significativos. Y la dieta, hay una dieta especial que tampoco es de primera línea, que es la dieta elemental, que es una dieta a base de aminoácidos, libros de alergenos con una respuesta histológica del 90% y una clínica también muy buena, pero es una dieta que es costosa, de baja adherencia y por eso no se utiliza de manera rutinaria. La dieta aceptada hasta el momento es la dieta de eliminación que produce una remisión histológica del 70% y una remisión clínica que puede ir hasta el 90%. Esa dieta elimina la leche, los huevos, la soya, el pescado, frutos secos y trigo con excelente respuesta. Como es una dieta estricta, han habido variaciones. Está la dieta de eliminación de cuatro alimentos que produce una respuesta histológica que llega a ser hasta del 50%. Y en pediatría se han propuesto dietas de eliminación de dos alimentos, retirando la soya y el trigo, que son probablemente las dos sustancias que más están relacionadas con la enfermedad, generando una respuesta histológica del 40%. Las dietas basadas en test de alergias no han funcionado y la respuesta clínica es por debajo del 30%, por lo tanto no se utiliza. Hay otros medicamentos como los inmunomoduladores, que pueden funcionar en un grupo específico de pacientes, pero no son terapias de primera línea. Este grupo de medicamentos como el cromoglicato, el montelucás y los antagonistas de células TH2 no han mostrado ningún tipo de respuesta. Los biológicos siguen siendo la esperanza, pero hasta la fecha tampoco han mostrado grandes expectativas en el manejo de este grupo de pacientes, sobre todo los que actúan contra anticuerpos anti-interleuquina 5. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Un paciente con esofagitis eosinofílica confirmada, van a terapia de primera línea, están al mismo nivel los inhibidores de bomba, los esteroides y la dieta. Se sigue prefiriendo aún los inhibidores de bomba en muchos grupos, por la facilidad de administración, por los costos y por la seguridad del medicamento. ¿Y cuáles van a ser los escenarios? Que el paciente responda, entonces, hidratamiento de mantenimiento, que el paciente presente una respuesta parcial y entonces, en este caso, debemos pensar en alguna presentación de estenosis o en infección, probablemente, o que el paciente no responda y es los que hemos llamado refractarios. Entonces, estos pacientes no respondedores o refractarios, antes de considerarlos como tal, debemos hacernos esta pregunta. ¿El paciente tiene una adherencia adecuada al tratamiento? ¿El paciente está administrándose de manera correcta la dosis del medicamento? ¿El paciente continúa con una exposición alergénica que está generando la inflamación? ¿El paciente tiene otro tipo de manifestación como una estenosis o una infección? ¿O si estamos realmente ante una verdadera esofagitis o sinofílica? Pero si descartamos estas preguntas, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes que en primera terapia no respondieron? Optimizar terapia de primera línea. ¿Esto qué quiere decir? Volver mucho más estricta la dieta y doblar la dosis de inhibidores de bomba o de esteroides tópicos. Si a pesar de esto falla, podemos mezclar terapias de primera línea y si no tenemos solución, podemos pensar en este abanico de posibilidades. Uno, utilizar esteroides sistémicos, pero no a largo plazo, sino de inducción para lograr entrar al paciente en remisión y mantenerlo con alguna terapia de primera línea. Si el paciente lo que tiene es una estenosis, llevarlo a un programa de dilataciones, que la respuesta para la disfagia con dilataciones es del 75%. Podemos pensar en la fórmula elemental que vimos anteriormente, a sabiendo de constos y adherencias, llevarlo a algún ensayo clínico con medicamentos nuevos, meterlo al grupo de inmunomoduladores, asatioprina y sesmercaptopurina, que como vimos anteriormente, en un grupo selecto de pacientes puede haber respuesta, hacer combinación de tratamientos de primera o segunda línea o estas son las esperanzas, los antagonistas leucotriénicos y los biológicos, sobre todo aquellos que actúan contra anticuerpos, contra interloquina 13, que probablemente desde el punto de vista fisiopatológico podrían ser de gran ayuda. ¿Qué hay de nuevo en la terapia? Entonces, tenemos este medicamento, el vanoprasan, que es una molécula mucho más potente que cualquier otro inhibidor de bomba de protones que conozcamos nosotros hasta la fecha, produce una inhibición sostenida del ácido y ya hay pacientes con esofagitis o sinofílica que se encuentran en este tipo de terapia con excelentes respuestas hasta el momento. Se ha trabajado en los pacientes con estenosis o disminución del calibre de la luz del esófago con antagonistas de angiotecina 2, como el losartán, ya que este grupo de medicamentos bloquea factores profibróticos y podría ayudar a detener o por lo menos retardar el proceso de cicatrización y la fibrosis subepitelial que llegan a tener este grupo de pacientes. Desde el punto de vista de esteroides tópicos, tenemos presentaciones diferentes de budesonida, hay trabajos con budesonida efervescente y hay trabajos en fase 2 con respuestas clínicas e histológicas que pueden ser cercanas al 90%. Lo mismo con la fluticasona, se está utilizando fluticasona en polvo y no en el inhalador y se ha visto que al disolverlo y entrar directamente en contacto con la mucosa esofágica probablemente va a tener mucha mejor respuesta. Hay otros esteroides tópicos como la beclometasona y la amometasona, ya hay trabajos y las respuestas hasta ahora son bastante esperanzadoras y probablemente a lo que más se le apuesta es a la cicla de sonida que es un esteroide tópico mucho más potente que tiene un mecanismo de acción que es activado por esterazas a nivel de pulmón y esófago y que probablemente el hecho de que actúe directamente sobre la mucosa esofágica las respuestas van a ser muy superiores. Simplemente para recordar, saber que esta es una patología cada vez más frecuente y que nos estamos viendo enfrentados todos los días más a pacientes con esta entidad que sigue siendo considerada una entidad completamente benigna, que es una enfermedad que se ve mucho más frecuente y en niños y adultos jóvenes pero por esto no quiere decir que en otras etapas de la vida no la podamos encontrar, que hay criterios clínicos e histológicos pero siempre ayudados por la endoscopia para llegar a ser un diagnóstico adecuado, que el tratamiento de primera línea es bastante efectivo que son las dilataciones, la dieta y las drogas o medicamentos que es con lo que debemos comenzar a tratar nuestros pacientes y que ya en la actualidad estamos hablando que puede llegar a haber un 30% de pacientes que no responde a terapia de primera línea que se han denominado no respondedores y refractarios en los cuales debemos utilizar algún otro tipo de medicamento. Mil gracias. 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 Gracias.